Si yo me la doy, ella se la da, si me quedo con ganas, ella me pide más, porque esa dicta la palabra cantidad, ella es mi media mitad. Si yo me la doy, ella se la da, si me quedo con ganas, ella me pide más, porque esa dicta la palabra cantidad, ella es mi media mitad. Y me dice que entra, que no hay salida, esto es tu radio abajo, yo te radio arriba. Y me dice que entra, que no hay salida, esto es tu ratico abajo, yo te radio arriba. Conmigo vamos a jugar al Capitán Cebollita, lo que yo me quite, tú te lo quitas. Si yo me quito el pantalón, tú te quitas la salida, lo que yo me quite, tú te lo quitas. Agachadita, esto se baila agachadita. Que no me quite, tú te lo quitas, que yo seré tu perro, y tú serás mi perreta. Que no me quite, tú te lo quitas. Lizzy con locura fiesta me torbija, que te voy a partir como santo y chas. Viste cabrona, como yo de hijo, arriba el camello, arriba el vecino. Se fue, dale bote las estrellas de las piernas, que te vuelva tu alma, tú no te gobiernas. Sube el elevador y toca los botones, verás como el chulo y el robo se pone. Tranqui muchacha que tengo el control, que si sube que baja que prende el motor. Si me infla chamaca te apago el palo. Soy como tú y tú como yo. Tú eres loca y a mí me falta un tornillo. Tú eres una pilla, yo soy un pillo, yo soy un zorro y tú una zorra. Somos locos que apago el malo. Y me dice entra, que no hay salida. Esto es tu ratico abajo y otro ratico arriba. Oye, oye. Oye. Se cerra en el cuarto, pa' que le haga el trato. La muy maldita quiere prender ese pato. Le gusta andar con la cuchara con el plato. Y yo le digo coque, coque, coque. Oye que chula ya está bueno ya. Aquí dos mundos de muerte de una de cara. Enferma. Que yo te la echaste en las piernas. Y si tú no sabes ella te enseña. ¿A qué serás de volar? No se puede ser chacha. Fanática lo prende eso. Si me agacho se agacho y después nos caemos a besos. Como nos parecemos. Y hasta la roba la vende. Si la invita pa' la pista y no tiene ni este beso. Lo que mi me llame está chamada. Y lo más lindo es que parece que no rompo un plano. Tú la dejas de mirar y cuando la miras rato tiene tremendo arrebato. Somos fanáticos. Mucha muerte. Locas como yo. Una demente. Siempre está pa' todo. Natural así. Es que llevo mi genética. Salió a mí. Siempre andamos arrebatados con los ojitos gachinados. En la calle todo el mundo dice Jairo Tarranquiao. Se lo he dicho. Unir mis veces. Mi media amistad. No me la desprecie. A mí vamos a jugar al Capitán Cebollita. Lo que yo me quite. Tú te lo quitas. Si yo me quito el pantalón. Tú te quitas la salida. Lo que yo me quite. Tú te lo quitas. Y rachadita. Esto se baila rachadita. Lo que yo me quite. Tú te lo quitas. Que yo seré tu perro. Y tú serás mi perrita. Lo que yo me quite. Tú te lo quitas. Entra. Que no hay salida. Esto es un ratito abajo. Y otro ratito arriba. Y me dice entra. Que no hay salida. Esto es un ratito abajo. Y otro ratito arriba. Mira. Panao. Panao. Cayéndote a pescozones. Como cato en la olla. Oye. Botti. Nenti. Oye. Mi teco perfil. Y la joya que. Johan en bandalo. Oye. Pero compres un peto. El jabajito con el negro peto. Chocolate y el chulo. Oh. Champion Red. No. Oscar. Oye. No. No. Oye. No.